Y continuamos con las mujeres, las chicas, NANO Muy cerca no, ahí está bien Por ahí cabal Saludos para la Lorenita mi amor Uhhh, Chele, Chele, se la quiere ganar papá Ya estuvo Chele Y ahora recibimos, ya otro hombre, digo mujer, madre, no A la Jenny Uhhh, 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 Uhhh La abuela Juan Ló, la Jenny Y por primera vez ella está vestida como debe de ser Maquillada como debe de ser Ey, hasta bonita te ves, fíjate Jenny, se mentira Hasta bonita te ves, te digo Uhhh, el seco le quiere caer a la Jenny Fíjate que por hoy te dejé con las bichas porque hoy si te miras con jovencita ma Lulo, como mira esta vieja usted Lulo Bien Doc, que le parece a usted Doc Le va a decir que es el escoba Se anima usted a echarse de pecado Se anima a echarse de amagre Jajaja No puede amarte hasta el dos vuelos Y que es el Doc que le ha oído decir que la sopa madre es mejor Jajajaja Y ahora recibimos a la mano cuica, la Norma Y ella nos modela una mano chimiando Jajaja Ella nos modela el estilo mano quebrada Ey, literal, ahora si miren nada más se le concedió Ahora si se salió del closet miren, mano quebrada Y ahora recibimos a la jueza, la cuica Modelando un vestido tic toqueño Con unos zapatos, bien se da Laura Y ella camina como modelo Toda una modelo profesional, señora y señor Tiene el porte, tiene la gracia, tiene todo Y ella baila un tic toc de paso, miren como baila el tic toc Miren, miren, miren Paso tic toqueño Ella es Melisa Y ahora recibimos a Joana Que nos modela ese vestido Y le paso la tijera por las piernas, dice Y le quedo así Muy de delante Miren como modelo Tiene Hoy si viene como mujer Miren, 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 miren Ey, hubo razón que hay muchos que dicen que la Joana es bonita Lo malo es que no se arregla Tienen razón La mujer Nació mujer Uh, ah Y ahora recibimos a la Tonke Abby Vuela el Garza y todo eso es suyo, papá Con razón que nada no le quiere caer a todo eso, miren La morenaza de fuego Uhhh 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 Garza, papá Con razón que... Uhhh 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 Y el gramo de la... Uhhh 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 Con una gracia femenina Un vestido con florcitas muy bonitas, rosas de color Y una cara de mona Uhhh 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 Y ahora recibimos... ¿Quiénes quedan acá? Son ustedes cuatro y... Ah, Alejandra Ok, ahora recibimos a... La Hueva Uhhh 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 Ella es la hueva Calmado, Armando Calmado, papá Ya, lo que fue suyo fue tuyo, lo que ya no es, ya no es, papá Uhhh 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 Ella es la hueva Uhhh Uhhh La ex de Armando Uhhh Uhhh Vaya laden perros, laden perros Uhhh 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 Y ahora recibimos... Uhhh Uhhh La Chistina Que dice que viene para ser descalificada por Papi Sugar Ella es la ex de muchos, pero también del sapo Uhhh 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 Y ahora recibimos a Chancy Uhhh 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 ZA Uhhh 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 y ahora recibimos a la Alejandra tú, tú, ah, ah huele a seco, huele a suyo seco huele a suyo ¡Te siguen! ¡Te siguen! ¡Te siguen! ¡Te siguen! ¡Ah! 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 Fíjate que vos tenés para modelos ¡Sí! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Y lo que no te ayuda es... ¡Los tacones! ¡Los tacones! ¡No! ¡Los tacones son lo que tienes para modelos! ¡No! ¡Los tacones son lo que tienes para modelos! ¡Ajá! ¡Los tacones y la cara que no le ayuda a nada! ¡Vaya! Y a petición de la Alejandra vamos a pedir que pase el dos ¡Los tacones! ¡Los tacones! ¡Los tacones! ¡Los tacones! ¡Los tacones! ¡Los tacones! ¡Que ahora le dicen el osito de Michelin! ¡Ahhh! Y ahora recibimos a... ¡La Nahuatl! Y ella nos modela así, ese bonito color, con vestido color rojo. Y por primera vez peinada también. Y ella nos modela, por primera vez muy decente, la Nayeti. ¿Por qué será de Guapichura? ¿Será que sueña a Paul? Y que le pudo ser bien. Y un besito para Paul. ¡Ah, sí! ¡Saluda mi amor! ¡Ah! Ahora que no está aquí le dice mi amor cuando está aquí. Así. Nano bien dijo, así va a ser viejo. Y ahora recibimos a la super guau, mega modelo frustrada, Pessy Ramos. ¡Esta chica! ¡Ah! ¡Esta chica! ¡Esta chica! ¡Perro, perro, perro! ¡Arma, Luis Calazo! ¡Es maravilla loca! ¡Es maravilla loca! ¡Es maravilla loca! ¡Interno! ¡Vamos! ¡ Interno! ¡Arma, Luis Calazo! ¡Arma, Luis Calativo! ¡Necesitaremos una campanita! ¡At lastiny Guadalupe! ¡Fuera! 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 Tienes dos minutos más para ir brillando. ¡Sí! ¡Desportó esa carva! Te vamos a dar el tiempo que nunca te dieron en la barra En la barra no, en Honduras Mi nombre es Bessy Saray Ramos García Y estoy representando La Delicia Menos mal que no digo El Salvador 4K Porque me hacía vergüenza El Salvador 4K Ya Bessy Ya Bessy Y estoy super orgulloso de estar aquí ¡Bien! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Bien! ¡Bien, no lo he podido! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tú solo la dejó sentada? ¡Aaah! No, 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 no Y que con eso la íbamos a estar sentando Ah, sí ya no me acuerdo Ah, de Isaac Isaac, nos enteré Ah, ya te pasaron dos minutos O todavía no No, puede ser ¿Quién? ¿Qué si puede seguir? ¿Quién? A ver si No, 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 20 segundos 20 segundos, 20 segundos Aprovechelo, aprovechelo ¿Qué va a aparecer en el tubi? Díganse los nombres y cómo va a aparecer en el tubi Hola, muy buenas tardes Mi nombre es Confesas de Ramos García Y soy Miss El Salvador El Salvador 4K No, mejor así Vaya, entonces descalificada ya por los jueces Tome asiento por favor Ni modo, así es la vida Descalificada ya, descalificada de todos lados Ni modo Hola ¿Se acuerdan de la vez? ¿Te ves que yo tenía una chava? Ajá Usted quería que la mata de elote Que era el público Y yo la ponía a cantar Y como se movía la mata de boca Ah, cierto ¿Cómo puede todo el ser yo? Mira, vos ahí en la barra Pero las palmeras Mira, cuando hay una mentarrón Y vas a sentir ya vos sola Que te están aplaudiendo La vez La vez sí que haga de modelaje Yo decanto Porque estoy conmigo Ajá Hola 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 Hola